Hay que proteger todo. Todo tiene que estar protegido. Todos los equipos importantes. El vaso expansión lleva su bala de seguridad, el grupo golpeo, y todo. La bala de seguridad sin llevar transporte, evidentemente. Que fugan. Se repara, se actualiza la instalación y se repara. Muchas veces simplemente es moverlas. O sea, hacerlas adaptar. O sea, tú la mueves, tiene un giro de clac, clac, clac. Tú lo que haces es levantar el muelle para que así se traiga bien. ¿Qué es lo que hacemos? A ver. Esta hoja de cálculo es una herramienta libre, pero la podéis hacer vosotros también. Es un modelo, y os explicaré las trampas que tiene, los errores que tiene, y es todo suyo que lo hiciera vosotros por los alumnos. O sea, el tema, de cabo a largo. Sabiendo que lo que hay dentro, no es complicada de hacer. Vamos a ver la parte de ACS, de agua que hay en Italia, pero no es lo mismo para piscinas que para calefacción. O sea, el procedimiento es un tributo. Entonces, bueno, está metido un nuevo punto de habilidad, técnico y económico. ¿Vale? Eso es lo primero que hacemos. Entonces, lo que os he puesto aquí un poco a forma de resumen, serían un poco las pipas o el... o el... o el... el esquema básico de una... de cómo se comprobaría la acción técnica y económica de los clientes. ¿Vale? ¿Qué conceptos tenemos que tener muy claro con lo que es el potencial solar? Es decir, cuántos vatios o kilovatios hora al millón o julio nos da el sol en un sitio determinado. Y, por otro lado, qué necesidades energéticas tenemos nosotros. ¿De acuerdo? Es decir, el sol me aporta en Madrid no sé cuánto, en Álava no sé cuánto y en Carrera no sé cuánto. ¿Vale? Es decir, qué demanda energética tenemos nosotros. ¿Vale? Entonces, esos dos conceptos, ¿con qué se unen? Se unen con equipo solar. ¿Vale? Entonces, tenemos que decir, voy a poner un equipo para que el potencial solar que me está dando el sol, va a dar abundancia, sea capaz de satisfacerme en un porcentaje, es decir, en un porcentaje de ahorro o de contribución solar, como queramos, me des esa proporción. ¿Y qué me dice el porcentaje de ahorro o de contribución solar? El código técnico y la definición. ¿De acuerdo? Entonces, ahora si queremos el código técnico y vemos cómo funciona. ¿El f-chart es un producto de su precio? El f-chart es una herramienta de cálculo. Ah. El f-chart es una fórmula matemática, ahora responde siempre. Sobre eso del f-chart porque he echado un palo de internet. El f-chart es una fórmula matemática diseñada porque no es esto. No es esto. El f-chart es esto. Está aquí dentro. Es un modelo matemático. Es un modelo matemático. Este es el f-chart. Para hacer toda la radiación solar. Exactamente. El f-chart lo que te dice es esto. Te dice el factor, el valor medio de contribución. Mesa a mes. ¿Eh? Del sol. No, de la unión, de tu equipo. Ah. O sea, el sol. Esto. Todo junto te dice cuánto ahorras de mes. Mesa a mes. Entonces, estos dos parámetros, vuestros dos conjuntos de datos. Potencial solar y necesidad energética. Con un equipo determinado, le meto una forma matemática y le dice la contribución del equipo. ¿Vale? Lo que voy a ponerse un poco rápido, luego vemos punto a punto. ¿Vale? Mira, no. En el, en el ejemplo ACS, eh, aquí, bueno, me he terminado en nuestro gráfico, una presentación del equipo. ¿Vale? Lo primero que dice es, no me gusta cómo está apuntado, pero bueno, lo voy a contar cada uno de los productos. Te dice, la relación horizontal que tienes y la relación equidad que tienes. Es decir, ¿cuándo te aporta el sol? ¿Vale? la relación horizontal, la relación horizontal, la sacamos de tablas. ¿Sabéis qué tablas olas que se manejan habitualmente para esto? ¿De radiación? Sí. Es lo único que fotovoltaña, me imagino. Sí, las mismas. Son datos de IDAE, o de, o de, Censolar, generalmente. Entonces, OEMETIDAE. IDAE. espera una cosa. Sí, para la producción solar. Que paso la, eh, como, pinchan, en las 2 ligas. Eh, el anexo 10 y tal, que os doy. Claro, que viene, sale un soleado, entonces, para el coge, este es el valor largo. Entonces, ¿qué ocurre? Los equipos de la edición, que dan radiación frontal. Es decir, miden en plano. ¿Qué ocurre? Nosotros trabajamos en inclinado. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros cogemos la, y dicen radiación diaria. Eh, ¿qué particularidad tiene de fechar? El modelo matemático, eh, los matemáticos, los científicos que hicieron, se dieron cuenta, eh, evidentemente, desde el punto de vista empírico, que, no tenía validez para, eh, periodos de tiempo inferiores o un mes. O inferiores a 3 semanas. Es decir, que si hacemos un de fechar diario, los valores relativos. Pues simplemente con la, con la fórmula que tiene. O sea, se le va a la pieza. Entonces, el intervalo mínimo para trabajar es el mes. 3 semanas como mínimo, o sea, en el mes. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros, el intervalo que nos da, eh, a EMET, o nos da, eh, el Poder de España, es un rato, tanto, diario. ¿Qué ocurre? Nosotros ese dato diario, le multiplicamos por el número de días del mes, y sacaríamos la radiación horizontal mensual. ¿Vale? Y luego, mediante un factor de conversión, eh, le pasaríamos el final. Y el factor de conversión, ¿qué nos dice? Que, eh, nos pasa la radiación horizontal, si nosotros ponemos el panel a 40 grados, me lo correje a 40 grados. Y si además estoy en Madrid, y son 40 grados de latitud, pues me lo correje para Madrid, 40 grados de latitud. Simplemente lo correjes. Eh, la radiación que hay en la horizontal, de, eh, genérica, porque, eh, para la comunidad de Madrid, me dicen, o sea, porque tú tienes 41 grados, o 41 grados, me la correje en, eh, latitud, y en increación. ¿Que el panel le pongo a 60? Pues me da un factor K, un factor de conversión diferente. O sea, es multiplicar. La horizontal por un factor K. Entonces, sacaremos la radiación liquidada, bruta. No, el, eso es un tríseco, ya la fórmula metido. No, no. De ahí, de ahí, la fórmula, la fórmula, la fórmula, la fórmula, la fórmula, y el internamente. No, el programa, el programa tiene que aburarlo a todos los valores, los lógicos, por favor, ya que son unos, les ha aburado al factor K. Y os digo una cosa, si dividimos 15 entre 8, o sea, 15, 15, 15, 8, 6, sale un valor de 9, 1, 2, y no hay ninguna tabla, existe el valor único valor, o sea, no sabemos las semifinales. Por eso digo que este modelo matemático, como es fausa de cálculo, le ha hecho un señor con sus criterios, que ahora mismo hacen la mía. Es decir, yo pongo el factor K, que si quería hacer una tontería del factor K, por ejemplo, las tablas del factor K te dicen, latitud 40 grados, y las siguientes tablas latitud 41, y si yo tengo 40, ¿qué hago? Intercuro. ¿Qué hago? yo lo que decía, ¿qué decido yo? O cojo la más conservadora, o cojo la más avanzada, pero decido yo, aquí no me venga un tío que se ha tabulado, y si fijaos aquí, habéis cualquier dato de estos, vinagato se le hace. Esos son de las tablas de Italia. Las tablas, él salía a meter a quitarlas, y hasta que se ha quedado todo muerto, o sea, fijaros lo que hay que decir yo, de etapa, o sea, ¿qué ocurre? Que mete todas las provincias de España, yo personalmente no le digo, solo mete por la cosa, de la provincia de la República, alojando, sí que pero, que viene una cosa, y se ha gober, pero aquí, meter todas las provincias de España, no, está muy bien, de acuerdo, está muy bien, para el tema didáctico, o sea, este programa tiene mucha buena, está muy bien para el tema didáctico, sobre todo el nuestro, ehhh, si, porque veis un poco todos. Claro, porque llegas aquí arriba y dices, estoy en Jael, le doy a la telegrama, le digo, ¿qué es lo que? y me gasto a sobre, el equipo, y me gasto a sobre, mira, para que veáis una cosa, en Jael, con estos datos, yo, y el equipo que he planteado, que es, este captador, el sonario, y 15 captadores, me dan una contribución del 54%, de ahorro, de ahorro, si ahora digo, de ahorro, eso es lo que debes echar, el ahorro, si ahora digo, que yo me voy a, con esos memorandum, me voy por ejemplo, ahí no, a Huesca, que cambie la zona, setenta por ciento, setenta por ciento, simplemente, por depósito, porque ha cambiado, para el depósito, lo que pinchamos ahí, te lees, un memorandum, de casi 150 páginas, de cómo lo hacen, porque al final, luego hacen, correcciones, estadísticas, interpolaciones, y dicen, tal, qué ocurre, que IDAE, que es como el Ministerio de la Energía Renovable, INCES SOLAR, que es el Instituto Estudio de la Energía Solar, lo que hace es que, esos datos tan brutos, lo filtran un poco, y lo higiene, qué ocurre, y es una cosa que a la persona, me salvo, se los digo, vamos a coger los datos, de aquí, los de IDAE, y los de INCES SOLAR, los comparados, y no coinciden. Entonces, lo que decíamos antes, si yo hubiera trabajado una baja de planta, lo que ya me han dado, me los trabaja con patatas. Ahora, yo lo que prefiero, prefiero que los trabajos no tengan sentido crítico, de la cual decir, los voy a coger todos, y yo decido lo que hago. O sea, que luego, con pasar con una contribución, o lo que sea, lo voy a ajustar, y decir, si soy un conservador, yo digo, pues puedo subir un punto más, que no pasa nada. Ahora, si soy muy generoso, pues ten cuidado, que voy al tímite de todo. Entonces, yo siempre potencio que la gente analice los datos, y luego elijan que le dé la gana, el medio, el más alto, el más bajo, pero con sub-intento, y que sigas criterio para todo el proyecto, claro. Altitudes, cuidado con lo que estamos con las altitudes, depende de aquí de la capital. ¿Qué ocurre? Que es que hay diferentes a algunos sitios, por ejemplo, de Santander, hombre, claro. Santander, es que no se le pone como Santander, como cantable. Si, te pone la media, o te pone el alto de la capital. Yo, porque no estás en Santander, pero eso puede variar, claro. Cantable, la capital, de 69 metros, tururú, se tiene que vender más. Que sí, que sí. Es una media. O sea, si tengo que hacer un proyecto, si tengo que hacer, ¿qué ocurre en esto para que me influye? Para las pentaturas de la obra. Es decir, si tengo que hacer una corrección, una corrección altimétrica, porque ahora, ahora me lo voy por un sitio que lo otro, y por el gradiente de altitudes me cambia, pues estos datos también ya empiezan a chocar. Entonces, vamos a ver dónde lo cogemos. Prefiero ir... ¿A poco me hacía de estos? Claro, o sea, este dato, por ejemplo, todos los datos le voy a contrastarlo. Es decir, yo puedo decir, venga, y digo, y Santander es 69, y es cero. Como un metro, tres metros, no 69. Entonces, no hay mucha diferencia. Pero ahora, por ejemplo, si voy trabajando en la calle, y me voy a un proyecto que hicimos en Torraladega, que son 400 metros, tienen dos metros, o sea, casi montañas, y datos, este. Tendré que tener datos concreto del sitio. El municipio, y además te dice, la estación dónde está ubicada. Si está a las afueras, está en un cerro, está en un vaso, o sea, te dice la ubicación, que no vas por nada a la estación. Es imposible meter todos y cada uno. Claro, claro. Por eso digo, el no todo metido está muy bien, desde el punto de vista diáctico, porque es claro, claro, lo voy a decir, oye, vamos a ver las cosas bien. Por ejemplo, un tema, la misma histórica, pues bueno, hay que mirarlo, hay que mirarlo, pero bueno, hay que echarlo en la estación. Vale. Este es el factor, factor clave de corrección para sus perfiles indicadas. Tienes que meter, primero, está metido factor a la longitud de España. las más bajas son canarias, o sea, hay 28 y 29 años son canarias, y luego asaltamos a 34, que ya es fenísimo. ¿De acuerdo? O sea, ya en el sur de España, entonces, ¿qué ocurre? Te dicen, es muy sencillo, claro, cuando el panel está, o sea, con 0 óculos de liquidación, ¿de qué? La latitud, o sea, por debajo de 34, está África. Claro, entonces España está entre 34 y 40, y luego, más o menos. Es decir, con risa catálica, 40, y luego, 40, entonces, bajando, corre al último. ¿Qué dice? Cuando el panel extra, con 0 de inclinación, se ha tumbado, el factor de embarazo horizontal, es 1. Es 1. ¿Vale? Dependiendo, luego, en esa latitud, en esa latitud, tienes que decidir, ¿qué grados de inclinación tengo? Claro. Tienes que mirar, la latitud, ¿en qué zona estás? Eso es. Y luego, la inclinación. Claro. Yo, por ejemplo, una cosa que dicen los chavales, a ver, ¿qué dice el código técnico? El código técnico dice, corriente los paneles al sur, y que le ponga en inclinación, la latitud igual. Ese es el óptimo de captación. Salvo, la inclinación la puedo subir más o menos 10 grados, en función de que sea exposición de invierno, que es un general. Pero, en principio, para uso todo el año, es orientación al sur, e inclinación a latitud. Entonces, en el caso de la nariz, yo el panel tendría que ponerle con 34 grados. Resulta que lo que decimos aquí, no tenemos 34 grados. ¿Qué hacemos? Pues cogemos 35, o interpolamos, recuperamos. Por la mitad. Por la mitad. Exacto. Pero yo si lo quiero decir. Pero, si. Ahora, si con nosotros las tablas, en los valores más altos no vais a ver ninguno de 1,90, que sale en la hoja de cálculo. Ninguno. Ninguno. Entonces, no sabemos que se abre el acogido. Y claro, multiplicar, en vez de por 1,25, 1,30, por 1,90, es mucha diferencia. Me explico. La relación frontal de las tablas, la multiplicamos por el factor K, como de tanto que hemos visto, y la metemos como referente ideada. Esta referente ideada es cruda. No. Sí, sí, el K donde no lo metes. Aquí, esta gente va a operar. Está, aquí la, tú donde lo... Yo le meto una central, yo le meto una central base. Ah, tú no metes. Yo le meto una central base. O sea que aquí la está. No, 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 no. No, no, no. Esto es un ejemplo, os aviso. Aquí la tenemos a Capón. A Capón. Esto podemos... Yo le digo, si divides entre esto te hago 1,9. Si te vas a hablar de K, todo vas a hablar de K. Paras a la actitud, claro. No le sueno por 9, ningún lado. ¿Dónde lo he pedido? Pues claro, claro. En el factor K. Pero eso, eso los chicos pueden hacer una práctica. Claro. Hacer una hoja de cálculo, que calcule esto. Ya está. Son 3 minutos. Y tardas nada. Claro, la temperatura del ambiente, o la tienes tabulada ahí, pero por ejemplo, para que este haya un tema escrito bien. Llega la temperatura del agua de la red. Y hay, por ejemplo, en él te dan las tentaturas medias de Madrid. Vale. En el momento de la puedo coger, la tentatura del agua de la red. Pero no lo digo, por ejemplo, en Madrid, y tiene la temperatura para Madrid capital que para Código Unión. De Código Unión le digo, dame algo de agua de la red. Y te da un dato lo más cercano posible. O sea, eso es lo usual. Claro, si afinas más, claro. Afinas más. Entonces, por ejemplo, para que os hagáis idea, si coges el dato de Zamora, y te vas de Zamora a Puebla de Sanabria, la diferencia hay casi 5 grados de diferencia entre el agua de la red y el agua de la red. O sea, el agua tabulada con el agua real. O sea, en Zamora, en el mes de agro, el agua está a 1,2 grados o 1,2 grados. Está casi congelado. Está casi congelado. Casi congelado. Y si vamos de manera casi con 6, bueno, podemos ver. O sea, podríamos decir Zamora, y lo digo porque para 2. Pues está, lo caldo que hemos hecho, está a 1,4 o 1,6. O sea, fijaros la diferencia. O sea, que eso, hay que darle luego una vuelta en vuelta y dejarlo más fino. Esa es la idea. Entonces, al final, ¿qué quiere? Te la trago el agua en el medio ambiente, agua de la red, la horizontal, el número de días lo mete por defecto con una constante, el factor que hay ideal. Entonces, con esto dado, o sea, con 30 y 31, con estos dos, supongo que voy a darle esto para marcar los dos. No. Vale. Con 31 y 32, tendríamos la reacción, el potencial son los dos, lo que no lo han hecho. Y los da, una, dos, en color direccional, uno de todas las unidades. Ajá. Unidad de energía, azul. Lo que nos vamos a hacer es que estábamos. O sea, en las gráficas estas que te salen, que son dos líneas, una azul y otra de color... Sí. Bueno, estas son dos líneas de aquí. Deja de que termine. Ah, vale. Tiene que la temperatura del ambiente y la temperatura del agua. Vale. Vale, porque la han hecho con la mano. Vale, no, pero era por curiosidad. Y aquí dice, la gráfica horizontal y la gráfica de entidad. Ahí está. Sí. En función de esta torta, como este es mayor que uno, te va multiplicando y cuando lleva los desechos de grano es menor que uno y está por debajo. Vale, vale. O sea, te valora la velocidad. Lo mejor que esto. Lo de la temperatura del agua, esa de donde se saca? Solo los calentamientos? No. En internet está. O sea, en IDAE, o sea, IDAE lo tiene todo. Vale. Y IDAE. Ahí viene, que temperatura puede haber. Y luego, lo que habría que hacer es buscar la fuente más de grano. Es decir, por ejemplo, la que Madrid es la de esa desagradura. O sea, IDAE no te da de cuidador guillano. No te da de cuidador guillano. Te da de cuidador guillano. Igual que, igual que te da IDAE lo que voy a estar aquí, te dice, al tú de saltarte, es 60 metros. Ahora, tú vas, por ejemplo, AEME, y dices, por ejemplo, en Madrid, si entramos en AEME, en Madrid las estaciones, para ver las temperaturas, de medias, o la máxima o la mínima, te ponen, Madrid 400, Madrid Barajas, Madrid 1, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 3, 4, 4, Y luego, si quieres el agua y no tienes datos, al ayuntamiento. Al ayuntamiento. Al ayuntamiento, sí. Lo bueno para acercar. Yo, por ejemplo, una cosa que solo hacer es, meter una sola temperatura, cuando hablábamos de cuánto es donde puedo poner, o con la que te la gana, yo suelo poner una temperatura al lado de AR, para ver, que me lea, y que me deje, me hago un histórico, de cómo es el agua AR, el sitio. Entonces, o pruebo, si mi instalación coincide, más o menos. No solo hay muchas diferencias, pero, es una cuenta que, en un momento determinante, puedo hacer esa medicina, durante un año, la coge la gana al lado, me la llevas, y si ahora me mides, la temperatura ambiente, por lo que quiero, o sea, 15 euros, por el cable, o sea, no varia. Pérdida del contactador. Pérdida del contactador. Pérdida del conjunto general. Lo primero que hemos acumulado, es el proceso de hora, ¿vale? La radiación inclinada, como aquí si queréis, radiación inclinada, bruta. ¿Vale? 22 J. ¿Vale? Vale. Ya tenemos, por un lado, una película. ¿De acuerdo? Ahora, si hay otra película, ya digo, a quién estamos hablando por un lado, no me gusta cómo lo presenta, pero yo explico, luego se verá cómo está el otro. ¿Qué tenemos que hacer al siguiente paso? Yo digo, el potencial del tema, de qué kilojulios, al año, al mes. ¿Vale? En el mes de enero. 11.000, 15.000... ¿Se tiene que hacer como en solar, fotovoltaica, que hay que coger el peor mes del año? No. No. ¿Para que en el peor mes, siempre tengas algo galante? No. Ahora vamos, es medias, son medias. Y luego, el código técnico dice que, ciertos meses no puedo superar, ciertos valores. Ahora lo explicaremos. Entonces, en este valor, eso es lo que me está dando el sol. O sea, es una energía que tengo el sol, que no se puede ser inclinado. ¿Vale? ¿Qué habría que hacer? Repito. Esa es una relación inclinada bruta. ¿Tiene descuento esa relación? Sí. ¿Qué descuento tiene? Tres tipos de descuento. Menos por inclinación. Menos por orientación. Y menos posondas. Eso sería ajustes más. Ajustes. Entonces, tendría la reacción inclinada neta. ¿Vale? Si queréis lo explico ahora, las periódicas, las explico de palabra, pero no hacemos un ejemplo. Para no perder un poco el sentido volado. ¿Os parece bien? Sí, sí. A ver, lo que digo es que la bruta, es en las condiciones ideales. El panel puesto al sur, y con la equilación, e igual a la tibura del lugar. ¿De acuerdo? Sí. ¿Origenta? No. La reacción inclinada bruta, es el panel puesto al sur. Mirad al sur perfecto. Alguien grado sea aquí. En la bruta es, en la cibur, le damos siempre alfa, igual a cero. Y la elevación, igual a beta óptima. Y la beta óptima, es la latitud. Es decir, ¿repite eso? Sí. El panel como mejor capta, de forma genérica, o sea, como mejor captaría es, con doble seguimiento. En la cibur y elevación, es decir, por la manera es cumbado, llega al este, y se cumbaba, o sea, como su perro y lo está. Pero claro, los paneles son fijos. Entonces, dentro de las peores, la mejor es, al sur, y su inclinación, que coincida con la latitud del lugar. Es decir, en Madrid, cuarenta gramos. Cuarenta gramos. ¿De acuerdo? Entonces, y eso, si cumplo esas dos premisas, es decir, a cibur cero, es decir, no me dio nada del sur, ni a oeste, ni a este, pues, no te convertirías con orientación. Y si cumplo, que el beta del panel, es decir, siempre llevamos esta horizontal, a esto le llevamos beta, ¿de acuerdo? la elevación del panel, digo, que tiene que ser igual a la óptima, y la óptima, ¿cuál es? La latitud del lugar. A ver, después, resulta que yo tengo, una, una instalación, donde el tejado, es un tejado de la cubierta inclinada, y está quedado 15 grados sobre el sur. Dos opciones. Uno, o corrijo los paneles por una estructura metálica, o lo pongo encima del tejado. Pero claro, si la pongo con la estructura metálica, me cuesta en él. Y si la pongo con el tejado, o sea, con eso... ¿La cotización? Claro, el dinero es la cotización. Y si la pongo encima del tejado, tiene 15 grados de liquidación, respecto al sur, tiene unas pérdidas por la integración. ¿Alguna? No, no, por una fórmula. Fórmula. Fórmula matemática, o sea, impecinarla. ¿De acuerdo? Entonces te dice, entonces, claro, a esa bruta, le tendría que contar un porcentaje de pérdidas por deficiencias en la instalación. ¿De acuerdo? Lo he dicho antes. Estaba en la instalación y solitación. ¿Vale? O sea, este es el alfa, y este es el alfa. ¿Vale? ¿Qué me ocurre? Con el tema de la integración. Yo digo 40 grados, pero supongamos una cubierta, ¿qué puede suceder? Que está 15 grados de grado, hacia este, y tiene, yo me voy a decir un poco cualquiera, pues no son de 40 grados, que tiene 30 grados de integración, que está tumbado. Y yo pongo para encima, ya no estoy cumpliendo el beta, el beta mío ya no es el beta óptimo. Ya estoy 10 grados por el 2. Tendré unas prioridades asociadas a la integración. Un porcentaje. Entonces, a este bruto le tiraré un 2,3% y un 3,1% sobre eso. ¿De acuerdo? Sombras. Dos tipos de sombras. Las que se dan los pares entre sí. ¿Sí o no? Y las que ponen los elementos circundantes. ¿De acuerdo? Entonces, para evitar las sombras propias, tengo que separar los paneles con unos criterios que les explicaré cómo se hace para los considerar un tema de elevación del sobre y para que uno desompla a otro en un momento determinado del año. ¿De acuerdo? Entonces, separar los paneles uno de otro para que el sombre, es importante. Y, en el caso de de sombras circundantes del exterior, calcularé el porcentaje con un gráfico que se hace, un diagrama solar, de cuánto me están tapando los edificios de alto. ¿De acuerdo? Y, al final, si esto es un 2% o un 3% o un 1%, me saldrá esto, menos un 7% . Y desde la relación inmediada neta, que es con la que van a trabajar, ¿verdad? Si vaso, si vaso, ya no van a estar haciendo. Técnicamente, me la echan para atrás. O sea, código técnico no les ha salido alante. 50. No, no, no. Veremos las cosas. Depende del caso. General, superposición e integración ambiental. Ya lo veremos. ¿Vale? Entonces, hay unos límites máximos. Hay unos límites máximos. O sea, hay unos límites máximos. O sea, quien lo marca, hay. O sea, no hemos acabado el límite. ¿De acuerdo? Eso, en un momento dado, si te pasa el límite abajo, me queda más narices, hay que contar la estructura. Orientación y dirección, por un lado, o sea, me agrupa esas dos pérdidas, porque la fórmula es única, la fórmula es conjunta, y la fórmula es conjunta la fórmula ahí. Y luego dice, son más. Y me dice, eh, vale, voy a explicar la entrada grande. ¿Qué es integración arquitectónica? Es decir, yo cojo los paneles y sustituyo estructuras del edificio. Es decir, quito esta ventana y meto un panel en la ventana. Quito un trozo de foco de la cubierta y meto el panel dentro de la cubierta. Es decir, el panel se convierte en teja. Es una integración arquitectónica. ¿Vale? Entonces, para eso me dice que por el sumatorio de orientación e integración puede ser tan 40%. ¿Vale? Esto no lo copia. Esta vez te lo paso en el... Ah. Esto se debe del código técnico. Este se debe del código técnico. Este se debe del código técnico. El paso del estado. No... Y por sobras, para integrar la victoria, mejor medio por ciento. Y entre los dos, uno puede sumar un 50. Es decir, si aquí tengo un 41, no me va a hacer. O sea, que tengo que abrir las diferentes, ¿eh? ¿Vale? Lo que está diciendo que digo técnico es que me expliquen. Si tú no es capaz de adaptar los entornos, porque hay más bonitos, tal y cual, me permite más cuartelillo... Exactamente. Y me permite hasta un 50%. Que es preferible eso, que no ponga una estructura fea que se vea, y el riesgo de la visión. Eso. Siguiente supuesto que se nos puede dar, superposición. Que es echar las cosas encima de las cobertas. Sin integrar la coberta. O pegarla a la fachada. Sin meterlo en los elementos estructurales de la fachada. Los que habéis en los cuartelillos. Me dice, 20 y 15. Máximo de 30. Y el otro caso es, cuando no hay integración y superposición, en el caso general. Que hay una coberta plana, o sea, el suelo, donde sea. Y ahí me deja lo máximo 15. Pues... O sea que ahí no cumple ni de coña, porque está orientado a... Ahí sí. Eso es lo que teníamos que hacer. Teníamos que echar el tránsulo de las pérdidas que tiene por... Orientación este, total. Y él tiene más pérdidas. Ya, bueno. Veamos la fórmula. Alfa, llevarlo al cuadro y multiplicar. Y habrá algún caso, de una vivienda particular, o lo que sea, o un edificio, que por las circunstancias que tenga, no cumpla. Y no puede pasar. Y el arce... ¿Pero tú puedes hacer la instalación? No. Porque el CT no te... Claro, es que tú puedes hacer la instalación que te ha pasado a la industria. Sí, porque lleva unos kilovatios, una potencia. Claro, o sea, si es pequeña, puedes hacer lo que quieras. Ya, puedes hacer lo que quieras, porque es... a partir de 14 kilovatios, y a partir de... A partir de sí, tienes que tener ya... memoria. Memoria. Y a partir de 14, el proyecto. El proyecto, que ya es cuando ya te... Vamos, y además tienes que tener un sistema de medición, conectado por industria, para que te vaya legislando la instalación. Entonces, lo pequeño no vale nada. Pero aún así... A ver, lo lógico es decir... O si, un particular en su casa, pues digamos, como vas a una instalación pequeña, con un panel, o dos a lo sumo, pues lo haría. Hombre, lo lógico es intentar evitar las pérdidas de un gafrano adentro. Y lo que hablamos antes, hay que buscar tener un poco la relación cuesta en beneficio. A ver, las pérdidas por orientación, ya lo tenéis en la fórmula. Las pérdidas por orientación, aun por ejemplo, un panel girado de 30 grados, sobre el sur, pierde un poco, a lo mejor un 2%. O sea, por ejemplo, una pérdida, o sea, una integración de 15 grados, sobre el sur, que ya son 15 grados, pierde un 0,25%. ¿Utilizando paneles de estos, de tubo de vacío? No. Puestos incluso, así en horizontal, o sea, en lo que se ha apoyado. No, hay que ver mucho que se lo limita demasiado. Se queda haciendo lo limita demasiado. O sea, que está ni siquiera bien llenado. O sea, hay una cosa, que la presento aquí, o sea, es un poco, es un poco rollo. Mira, en la memoria, hay una historia. No tiene tela, eh. Tiene tela. Tiene tela. Tiene tela. Tiene tela. Este huevo, es el que yo le hago al huevo, es un puto rollo. Eso es lo de la CIMU. Esto es para saber, el ángulo máximo, y el mínimo, que puede poner un panel, sin que te haya perdido el 10%. Es decir, como te hice el código del 10%. Sí, sí. Que yo puedo perder un 10%. Ajá. ¿Vale? Yo me meto aquí, y le digo. El primero. Ahí. No. Una vez. Una vez. Ahí está. Me tengo que decir. Vale. Yo cuando os dice, el punto estreno, es un 100% de ganancia. Sí, perfecto. Vale. De la zona, de aquí para acá, pierde entre un 0 y un 5. Y de aquí a aquí, un 10. Pues yo le digo, que si tengo, por ejemplo, una, una inclinación, o sea, una CIMU, de 15 grados. Vale. Me dice, que yo entro por aquí, llego al límite de pérdidas, que sería aquí. ¿Vale? Del 10%. Corrijo, y a ojibeto, me da el ángulo máximo, y si continúo, el ángulo mínimo, el ángulo de inclinación, dentro del impierto, o sea, con máximo un 10%. A ver, repítelo. Sí. Es que supongo que... Eso es desmanel, ¿no? Sí, desmanel. Me dice, me dice el código técnico, usted mueve en el caso general. Sí, un 10%. Un 10%. Y este juego, me ayuda, me ayuda a decir, entre qué ángulo mínimo, y qué ángulo máximo, pierde un 10%. ¿Vale? Entonces yo digo, me dice, ¿como...? ¿como...? Me ha dejado la cubierta, lo que sea. Me dice, yo tengo la cubierta, a 40 grados, o a 30 grados, o a 15 grados. ¿Qué? ¿Qué? Entonces lo corriges con... No, tú la usas, tú la cubierta sabes cómo está ahí. Ya. Porque eso digo, es un ángulo mínimo. Y dices, yo tengo una cibu, hacia el oeste, de 15 grados. Perfecto. porque no hay ningún problema. Y te dice, ¿cuánto crees en este máximo? Un 10%. Y te dice, bueno, pues coja usted, y llegue al límite gráfico, del 10%, que está aquí. ¿Vale? Ahí. ¿Sí o no? ¿Dónde? Aquí. En esta raya. En esta raya. Claro. El punto negro, entre la 90 y el... Aquí, mira, el punto negro, no pierde en nada. Sí. Según te lo haga Alejandro, esta raya ya son 5 grados. Y el rayado. Vale. Es un 10%. Eso es. Yo llego aquí, entro por el cibie, y llego al borde del rayado. Sí. Y, transpongo a esta raya. Y me dice, que el ángulo máximo, es aproximadamente 60 grados. ¿Vale? Es decir, con 60 grados de inclinación, y este a cibu, pierdo menos el 10%. 5 o 7 grados. ¿Vale? Entonces te dice, que entre 7 grados, y 60 grados, pierdo menos el 100%. Está legal. Está legal. ¿Qué putada tiene este huevo? Que solo está hecho para la cibu, 41 grados. Este huevo, hay una conversión, que te corrige con la latitud de tu lugar. Es decir, si yo tengo 50 grados, o 48 grados, me corrige. En vez de 60 grados, te pone 54. Y en vez de 7, te pone 3. O te pone 9. O sea, hay una pequeña conversión. Las sombras, las que tengas, se calculan. Las propias, hay que separar los paneles, y es trigonometría. O sea, es trigonometría, porque tiene más historia. Y luego, las exteriores, o las circundantes, pues es, con el diagrama, sobre este tiempo. Y tendríamos la relación IMEA-MEA, con la que va a trabajar realmente. que es con la que va a enfrentar al otro gran bloque de trabajo que le tengo, que es mi necesidad energética. Y la necesidad energética, ¿cómo se calcula? Pues la fala muy sencilla. Bueno, entonces, me jatizo. Por ejemplo, para ACS, la llamamos el tubo ACS. ¿Vale? Una cosa cual, los chavales, las unidades son las PEAR. Bueno, o sea, hay unos tomates para las unidades. Entonces, lo lógico, lo lógico, o lo más cómodo es, como todas las tablas de potencia solar mirana en julios, o en quinojulios, o omegajulios, bueno, eso ya son múltiplos, trabajar siempre en julios, con sus múltiplos. Y esta parte, trabajar también en julios. ¿Para qué? Para poder comparar la misma. Con la Q, hasta luego. Exactamente. Normalmente, la Q viene calorías. Bueno, puede venir también en quilojulios, hay que tener mucha tensión. Calorías suelen, calorías. Sí, para específicos. Exacto. lo que yo digo, mi recomendación es que trabajamos siempre lo digo, porque hay que habernos moridos de la PEAR. O sea, de la PEAR. Entonces, el QACS, ¿de qué se compone? Y ya digo, pongo la unidad, pongo aquí los julios, ¿de qué se compone? Lo mismo, hacemos un QACS mensual, para poder comparar mes a mes con el LFXA, ¿de acuerdo? Para que nos paramos un poco del norte. Claro. La energía técnica del QACS también estaba en mensual. Eh? Sí, sí. El potencial es, el potencial es mes a mes, vale? Luego hacemos un sumatorio normal, pero es un mes a mes. ¿de acuerdo? Bien. Pues, ahora vamos a ver, lo que es el dato de, lo que voy a poner aquí, consumo de largo, porcentaje de ocupación, vale. Y aquí llegamos a, la energía del QACS, vale. ¿Cómo hacemos un mes a mes? Ponemos, lo primero, la demanda. El litro es 10. ¿Vale? Multiplicamos, por número de días. Multiplicamos, por el calzón total específico del agua. ¿Vale? 1. Si lo ponemos en calorías, en kilocalorías, 1 o 1. Si lo ponemos en kilojulios, 4,48, eh, por, por, kilogramos, y por cada ok. ¿Vale? 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 ¿Por qué? Espera, repito. No, en kilojulios, 4,48,7. Dime, la demanda, litros día por? Alas prima, que es el único, pongo toda la fórmula. Por el número de días. Eso, el número de días. Porque estos son litros día. Vale, vale, vale. Para que salgan al mes, para que sea igual que el potencial, mes a mes, para poder comparar el año por enero, febrero por febrero, para que haya fechado, os puedo acabar bien, eh. Y luego, con el saldo de amigos. Uff, vuelvo. Os voy a poner aquí, una parte opcional, que es el porcentaje de ocupación. Entonces, hay un momento para mejorar la demanda. uno, groserillo en el código técnico, y otro, que está basado tampoco. Entonces, cada uno que haga, tiene la gana. Pero que sepa lo que está haciendo. ¿De acuerdo? Entonces, voy a ver el código técnico. Si no tengo ningún tipo de, de, de idea. Hay unas tablas. Hay unas tablas. Sí. Aquí está la tabla. Hay unas tablas que... A ver, vamos a ver. Vale. Y me dice, que para una medida, y aquí, lo hemos hablado, es decir, me dice, para competir vivienda, en cualquier lugar de España, y de cualquier tipología, 28 litros, día, y unidad. O sea, persona. Puede ser, puede ser que, yo he visto, 30 litros, en algún sitio. El torero antiguo. Ahora lo han bajado. Verdad. Este se ha bajado. Sí, sí. Ahora está competido. Yo he visto unas, unas tablas de 30. Vale. Y en algún libro, eh. porque está en... Claro, porque está en pasado. Vale. No, el código técnico. Vale, vale. El documento básico, HE4, eso es el que nos corresponde. Pues en algún libro, en algún libro, lo he visto con 30 también. Para una medida. Para que, para que, para que, para que, para que, lo he visto con 50. Que no está aparte de 50. Pero luego, tengo otra parte fotográfica, que es el capítulo 5. Debe, documento básico, HE4. Vale. Y, claro, la pregunta que sale, se gasta igual, me la voy a dejar de... Bueno, ¿qué es lo que tengo aquí? Bueno, porque parte de España, lo he hecho yo. Acabó. Vamos a tenerlo. Sí. ¿Qué ocurre? Le pone tipología, dice, hospital ediquilita, 55 litros. ¿Qué ocurre? Y le preguntas algo, a Luis Vergald, que es el que está en el Toroza, y ahora está en el Ministerio, está en su director del Ministerio. Dice, Luis, y por ejemplo, han llegado a 55 litros, eso le dice, cal por calma. Le pone como persona, en el código antiguo ponía por calma, o sea, por residente. Digo, y entonces, está incluido la parte, cuando dice 55 litros, de agua, calientes centrados, o sea, que, dice, no, ahí está incluido, la parte de limpieza, y la parte de asistencia. Claro. Y digo, y si por ejemplo hay oficinas, lo habéis contemplado, dices, oye, eso habría que sacarlo como un cuarto, buscar, hacer dos apartados, un apartado de viviendas, y un apartado de oficinas. sectorizar. ¿Qué ocurre? Al final, está todo un poco mezclado, o sea, bueno, en todos los hospitales, son 55 litros. Bueno, no tiene porqué. Claro, por ejemplo, ahora mismo, en los, ambulatorios y centros de salud, ahora están haciendo mucha más, o sea, están dando mucha más, cura, en la enfermería. O sea, se están llevando parte, de los hospitales, a los centros de salud. O sea, y tal, gafas, y tal, muchas más cosas que hacían. Entonces, ¿este ahora es bueno? Pues, dependerá en el ambulatorio. Claro. Lo que digo, aquí hay que decir, o nos pongo la venta a los ojos, lo digo, lo que voy a poder técnico, y cumplo la norma. O sea, si lo digo, que esos 28 litros, no pueden decir ni medio. Ni medio. O sea, ni medio. Se lo trago para tanto, aunque me estoy equivocando, pero no. Entonces, y luego otra cosa, que el poder técnico, un poco más abajo lo dice, lo dice un poco... Claro. Los valores de demanda a fracciones de tabla, tienen la función determinada, la función solar mínima. la venta de... vale, no aquí lo es. Más abajo. El punto fue... El punto no ha sido. No. Eh... Pa, 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 pa. Tomar los valores contestados por la experiencia, o recogidos por fuente de negocio de atención. Vale. Ahí te deja la puerta abierta, para que no vas a trabajar. Es decir, oiga, mire, yo he hecho un estudio, y en este edificio se ha gastado un 3 minutos al día. Que si yo cojo la tabla suya, no va a pagar. ¿Y cómo lo sé? Porque tengo un contador de agua, como el que vimos ayer, que me está viendo lo único que gasto, que se hace por la punta de agua valiente. Así de sencillo. Entonces, llega un persona a una instancia, y dices, ¿Cuánto gastan ustedes? Y dice, no tengo ni idea. Dame la factura en gas. Y coge los meses de verano, que es cuando no hay calefacción, y cabo. Si aquí me salen, no sé cuántos mil kilovatios hora, es hora de pagar de agua, eh. O sea, la puedo pasar a litros, tí, ¿sí o no? Si yo digo que en el mes de agosto, se facturan, en gas, no sé cuántos kilovatios hora, o no sé cuántos julios, ese antiguo le conozco. El que lo le llama conozco. El que lo le llama conozco. O sea, le doy la vuelta. No sé si es motivo de útil. Sí, sí. Es posible. ¿Entendés? Tienes que tener datos fiables. Claro, pero mejor por la factura de verano, que hay agua caliente y calefacción. Si cogen las dos meses de verano... Que sólo sea agua caliente. Que sólo agua caliente, o de agua mayo. Claro, por ejemplo, en Segovia, es muy puñetero. Porque hace mucho frío, y es que tiene la calefacción puesta casi hasta junio. O sea, hay meses de mayo que hay calefacción, el mételo 1 y S. Siempre estamos una vez ya tonteando algún día. Entonces, ¿qué ocurre? Tienes junio o julio de agosto para tomar datos. También coincide con periodos vacacionales. Entonces, hay que ver cada caso ajustar. En QACS, me ocupa todo así. Todo el año. Es decir, yo tengo un valor en el CS todo el año. A lo mejor, en verano, hay una pequeña pequeña de presencial, porque baja un poquito el consumo. Hay que ver cada caso. En un cole, a lo mejor en verano, me queda ese consumo. Ahora, en calefacción, tú tienes un QACS aquí, y un QACS aquí, y un QACS aquí, y un QACS aquí, y un QACS aquí. ¿Sí o sí? Sí. Voy a buscar datos que es intervalo. Porque aquí estamos. Aquí estamos falseados. Pero lo que realmente haces es la diferencia, ¿no? De las facturas. No, no, no. Aquí cojo el valor nominal de la factura. Porque solo me está, solo el equipo, el equipo que existe en años de gas, solo me está ganando agua, en el de la hectárea, y no hay calefacción de tira. Aquí tendría que escribir el uno del otro, pero no como de escribirlo. Si va a tener la misma factura. Pero, y también hay que ir a la opción de la misma tira. ¿En este punto? Hay personas que hay que definir, claro. Claro, porque si, pero vamos más jodidnos ahí. Claro. 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 Si hay diferencia entre el gran al invierno, digo, porque el consumo de agua y el de la hume. Bueno, claro, de la hume. de la hume. Claro. Es la diferencia entre la clareación. Claro. Sí. Tú lo que estás generando, lo estás perdiendo. Lo estás perdiendo. Si tienes un equipo, te ha costado dinero. Sí, pero por seguridad, un poco... Sí, pero por seguridad, pero lo tienes que tener. Porque es una instalación ya... Sí, sí. Es más corta. 40 por 38 paneles. Mira, ahí... Mira, aquí el tubo está suelto. Ah, esta es la válvula de seguridad, lo que decíamos antes. Lo que decía Víctor. El panel con su válvula de seguridad ahí. Ya está. En cada... En cada panel. ¿Lo veis? En cada fila. En cada fila. Aquí que han hecho, que aquí en lugar de hacer un equilibrio hidráulico... ¿Estos están en paralelo? Sí, están colocados estos en paralelo. O sea, están todos metidos. ¿Qué ocurre? Sí, porque no ves que están enganchados. Mira. Sí, sí, no, sí, se ve. Sí, una, otra, una, otra. Es como si fuera un solo bloque. La trabajan con un bloque. Entra por allí y sale por... No, entra por aquí el frío... No, entra por aquí y sale por allí. Y sale por aquí. ¿Y por qué está la válvula aquí? Aquí. No, no, es una válvula equilibrada. Ah, de equilibrado. No, la válvula de seguridad está ahí, de presión, de expresión. No, no. Eso es equilibrado. Pero esta, ¿no? La azul. La roja. No. Donde protege es, a ver, si la pones ahí arriba, lo que estamos viendo. Teóricamente en el circuito la presión es constante, o sea, es igual en todos lados, pero no es igual, o sea, hay pequeñas diferencias. Lo que decíamos, si el vaso, el acumulador que tenemos abajo, se sobrecalienta, el primero que rompe es la parte más cercana a la sobrepresión, evidentemente. Luego la presión se reparte por el circuito, pero esa sobrepresión puntual, está más cerca de un sitio que en otro. Entonces, si lo metes aquí en la entrada, mira, esto es lo que decía... No tiene agua. No, mira, esto es lo que hay que hacer para que la volva, ¿ves? Claro. Esto parece encasquilloso, ¿vale? Para que se funcione. A ver, si tú pones aquí la válvula de seguridad, lo que estás protegiendo es todo el captador, que no quieres protegerlo. Si lo pones a la salida, puedes tener una sobrepresión y primero tenga aquí, o sea, ya, lesiones al captador en esta zona y cuando se quiera válvula de seguridad, aunque sea casi instantáneo, pero ya he sufrido la entrada aquí. A ver, y cierras. O sea, tú coges y vas calculando. Le hago aquí dos sondas, y te da un sitio aquí, bueno, aquí viene, para atrás del caudal. Aquí está. Con las máquinas que teníamos, aquí metes caudal. Entonces, metes aquí la sonda y tienes el caudal que está cerrando. Entonces, tú metes aquí y vas abriendo y cerrando. Y luego... Desde el punto de vista que el problema tienen, esta válvula de clirado cuesta dinero, por supuesto, igual que la tubería además, también cuesta dinero, pero tienes que estar permanentemente calibrándolas, porque se van. Entonces, si tú lo regulas mediante circuito hidráulico, es decir, mediante tubería, eso se queda estabilizado para toda la vida y no te da ningún problema. ¿Qué problema puede haber? Que un ramal vaya con más caudal que otro con más caudal. Que trabajan los bloques de paneles cada uno a su aire. Si pasa el fluido más rápido, evapora ante más el fluido, otro va más lento. Entonces, cuando se juntan las aguas, cada uno va con la temperatura. Con consecuencia, no se ha descobratado. Mira, lo que decíamos ahora las pérdidas. Porque aquí tienes sitio para haberlo puesto cuando tuvieras que ir. Para donde quieras. Porque lo han puesto para allá, pero no es por problema de hueco. O sea, porque sería... Aquí viene, exactamente. Viene el agua fría. Pinchas la tubería de aquí. O sea, esta es la que viene del agua fría. ¿Vale? Entonces, saca aquí una, una vez que aquí está unido, entonces saca un ramal para allá con su agua equilibrado y otro para allá con su agua equilibrado. Y luego, el caliente lo une a esta, que es el caliente. O sea, este es el retorno de fría y esta la ida caliente. Entonces, las juntas todas y bajan abajo a la bomba. Y si hubiéramos hecho algo para equilibrarlo según esta, que se podría... Desde la punta, vas hasta el final. Sí. Y vuelves dando a cada uno de ellos. A la vuelta. A la vuelta. No a la ida. No a la ida, a la vuelta. Entonces ocurre, que el que está más cerca es el que más recorrido tiene. ¿Me explico? Sí. O sea, tú tiras una tubería hasta allí. Hasta el fondo. Y luego vuelves. A aquella le dejas su ramal. A esta es su ramal. A esa es su ramal. ¿Qué ocurre? Que como aquel está más cerca, pero le compensas con el tramo que has puesto de más. ¿Me explico? Sí. Esta está intermedia, pero claro, tiene un tramo menos que aquel. Sí. Entonces ya están todos equilibrados. . Gracias. 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 Salvia. Excedería a estos dos, haría el intercambio, o sea, bomba roja, bomba verde, funcionando. Y para qué han rajado todo esto. Para verla little bit. Porque el locations estarían jodido. Porque venga, tiene inhibidas por aquí y les estarían ya... Lumberto del intercambio, o sea, el... ¿El bombio sea ese, lo de la izquierda y derecha? Claro, esa es la primera obra. Aquél ya es la bomba del primario. No debería ser la bomba del primario, esa debe ser la bomba mejor de recirculación. De recirculación lo que estamos diciendo es Terno. ¿Para qué? Cuando una instalación de este tamaño, que es una instalación grande, lo que no puedo estar trabajando solo es una sola bomba. Se casca una bomba y reventamos la instalación. Entonces lo que hacen es trabajar simultáneamente, un día a una y otro día a otra. Que hay que reparar una porque tiene ruido, porque tiene lo que sea, la quito, la suelto y solo dejo que trabaje una, mientras la reparo. Pero el sentido es así, ¿no? De abajo a arriba. Sí, hay que buscarlo, pero sí, es de abajo a arriba. El cuerpo a la bomba lo suele poner, ¿eh? ¿Y este acumulador? Contacto entre primario y secundario, donde el primario cede el calor al secundario. Dos instalaciones. Conecta el primario del equipo solar con el secundario. Claro, ese sí, pero este no. Joder. El intercambiador de placas. Tiene tres kilos, tío, de presión. ¿Para qué es? Es que esta es para el intercambiador de placas. ¿Qué ocurre? Si yo muevo el primario con una de estas dos bombas, yo muevo el primario y llega agua del primario al intercambiador. Entra caliente y sale más fría. ¿Qué ocurre? Que si no arranca esa bomba, no transfiero calor al depósito. Claro. ¿Por qué? Cuando hay interacumulación hace falta esa bomba, porque me lo mete por el serpentín y un grupo de bombeo me lo saca solo. Pero cuando tengo intercambiador de placas, hace falta la bomba de que me mueva el depósito. O sea, que él me saque el agua fría por abajo del depósito, lo mete al intercambiador de placas y lo mete caliente. ¿Me explico? Es por qué le das a estas dos calderas. El QACs y el Q de calificación de este edificio, me da hasta dos calderas. Puedes ver la demanda que está gastando en el mes de agosto, con el mes de julio y sabes que es agua caliente, salvo si… Gracias. Gracias.